En el sur punto com y para ovación a través de Radio Nevada estamos con los triunfadores de esta fecha muy importante cuarta fecha del campeonato regional de motovelocidad 125 cilindras cúbicas, Angelo Gómez que igualó en puntaje con su hermano Armando Gómez Angelo, felicitaciones ya por este fin fue importante Muchas gracias, y nada, decir que la carrera ha estado muy bonita y muy competitiva con mi hermano que hemos quedado empates en puntaje ya que yo quedo el primero en la primera manga y el primero en la segunda manga Bueno, ¿cuánto tiempo practicando este deporte? Ya yo corro desde los 13, 14 años ¿Algún objetivo principal más adelante en este deporte? Claro, seguir avanzando y llegar al campeonato de Lima, el campeonato nacional ¿El campeonato nacional cuándo se realiza? Si no me equivoco, este mes de octubre, la fecha exacta no sé, pero allá se realiza el campeonato nacional Bueno, también le arrancamos algunas palabras a tu hermano Armando Gómez y tu chaca ¿Qué tal Armando? ¿Un duelo entre hermanos el día de hoy? Claro, era la idea, que entre familias se logre ganar y llegar al campeonato nacional que ya varias veces han venido a correr acá y han hecho algo, claro, no tan bueno por lo mismo que les falta práctica pero estamos en la espera de ir allá ¿Qué nos puede decir acerca del escenario deportivo donde se lleva la competencia? El circuito Es en... Del cartón de Macero Julio Sí, está bien, sino que ya Arequipa debería estar pensando en un autódromo porque las pocas veces que Arequipa ha ido representando, representantes de Arequipa acá a Lima toda la vida han ganado y ahora estamos pues en eso, que hagan un autódromo porque todo hasta Tacna, Lima, tiene autódromos y es bastante, bastante Y Arequipa está rezagado, ¿no? Ahora, ¿tú admiras algún piloto a nivel internacional? Sí ¿Cuál es su nombre? Valentino Rossi Bueno, un extraordinario, ¿no? Piloto, digamos, del motociclismo ¿Qué viene más adelante para tu persona? El otro año ya estamos ya pensando en ir a correr a Lima, al Nacional y de ahí ya abrirnos paz a la Sudamericana Bueno, a nombre de ovación, te deseamos la mejor de la suerte ¿Para quién es dedicado este triunfo importante el día de hoy? Para mis padres que me están ayudando con todo esto y bueno, a todos mis especiadores, a Germán, Palito, Ezequiel Gallegos que nos apoyan en todo Bueno, también sus palabras finales de Ángelo Gómez y Tuzaca Nada, darme muchas gracias por la publicidad, lo que es las motos y que siga así, ¿no? Y dar muchas gracias a mi familia, a mi madre que estaba presente y como dice, a nuestros mecánicos que siempre nos están apoyando Gracias por ver el video